de jorge luis borges quisiera leer su poema a un poeta menor de la antología dónde está la memoria de los días que fueron tuyos en la tierra y tejieron dicha y dolor y fueron para ti el universo el río numerable de los años los ha perdido eres una palabra en un índice dieron a otros gloria interminable los dioses inscripciones y exergos y monumentos y puntuales historiadores de ti sólo sabemos oscuro amigo que oíste el ruiseñor una tarde entre los asfodelos de la sombra tu vana sombra pensará que los dioses han sido avaros pero los días son una red de triviales miserias y habrá mejor y habrá suerte mejor que la ceniza de que está hecha el olvido sobre otros arrojaron los dioses la inexorable luz de la gloria que mira las entrañas y enumera las grietas de la gloria que acaba por ajar la rosa que venera contigo fueron más piadosos hermano en el éxtasis de un atardecer que no será una noche oyes la voz del ruiseñor de teógrito y